¡Mi vestido! ¿Pero qué pasó? ¡Se acaban de llevar mi vestido! ¿No estás viendo? ¡Corre! ¡Anda a buscarlo! ¿Pero quién es él? ¿Qué voy a saber yo? ¡Es un desconocido! ¡Es un loco! ¡Ve a buscar mi vestido! ¡Anda! Bueno, mi amor, ve, cálmate. Yo te puedo comprar otro y mucho más bonito que ese. No, 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 mira. Si tú lo vas a buscar ahora mismo ese vestido, tú y yo terminamos y no me vuelve a salir más nunca en tu vida. ¿Estás segura que quieres ese vestido? ¡Sí, quiero ese vestido! ¡Ve a buscarlo rápido! ¡Ya, cálmate! ¡Ya voy por él! ¡Ay, casi me descubro por culpa de ese loco! Señora, ¿será que usted me podría dar esa sábana? Es que la necesito urgentemente. ¡No, esa es mi sábana! Ok, yo sé que es su sábana, señora, pero véndemela, ¿sí? Dígame cuánto quiere, yo le puedo dar. ¡Es mi sábana! Ok, señora, ¿pero cuánto pide por ella? ¡100 dólares! ¡100 dólares! ¡Ese pedazo de trapo! ¡Por favor, señora! ¡Es mi sábana! ¡Ay, dame que la sábana es! ¡Dámela, dámela! ¡Pero qué le pasa, igualdad! ¡Falta de respeto! ¡Bécil, párate! ¡Ahora sí, imbécil! ¿Pero qué pasa? ¡Decir toda la verdad si no voy a llamar a la policía? ¿Qué es verdad? ¡Es un pervertido! ¿Le quitaste el vestido a mi novia? Yo no sabía que era su novia, amigo. ¡Ah! ¿No sabías que era mi novia? ¿Y qué tú crees? ¿Que yo voy agarrado de la mano de cualquier mujer así? ¿Por qué sí? Señora, a mí me pagaron. Y me llamaron y me ofrecieron un dinero y yo hice mi trabajo. Ey, 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 ey. Dime la verdad si no voy a llamar a la policía en este momento. Amigo, a mí me llamaron y me ofrecieron una plata y yo hice mi trabajo. ¿Quién te llamó? ¿Quién te llamó? Yo no sé, yo no sé. Fue una llamada. Yo no conozco a nadie. ¿No conoces a nadie? Llama al vestido. Ahora lárgate si no quieres que llame a la policía. Vécil. ¿Quién le querrá quitar el vestido a mi novia? ¿Quién le quiere hacer daño? Esto está bastante raro. ¡Devuélvame a mi cámara! ¡Esto, viejo horrible! ¿Quién le querés que vas a tener más fuerza que yo? ¡Horrible! ¡Chacha del diablo! Es que yo sabía que tú no eras sino una vieja y estafadora mentirosa. Mentirosa yo serán mentirosas otras y ya estás próxima a ser descubierta. Mi amor. Mi amor. Logré rescatar el vestido. Ay, mi vida, qué bueno porque está viejo vendiéndome este vestido por 100 dólares. ¿Qué te parece? Eso es mentira, señor. Claro que sí. Ese es mi sabaño. Mire, señora, yo le voy a pedir que tenga un poco más de respeto hacia mi novia que ella no es ninguna mentirosa. Y si eso le cuesta 100 dólares, bueno, yo se los voy a pagar. Aquí tiene. Señor, eso es mentira. Ella está diciendo mentiras. Bueno, señora, usted no me está escuchando. Usted no sabe lo que significa el respeto. Mire, yo le agradezco por favor que se retire y nos deje en paz. Yo a usted estaría pendiente de su cuerpo. Es una mentirosa. Ay, ya, amor. No te perdas tu tiempo con esta vieja horrorosa porque mejor no nos vamos. Sí, vamos. Hay que ver que mi hermano sí es tonto. Pero yo la voy a desenmascarar y va a ser descubierta. Bueno, mi amor, lo importante es que ya pudimos recuperar este vestido. No, no, no. No, ya. Estoy cansada de este vestido muy grueso. Mi amor, sé que para ti no debe ser nada cómodo cargar con esa cortina pero mira, yo te voy a comprar un vestido nuevo. No, yo no quiero un vestido nuevo, entiéndelo. Yo solo quiero este vestido, este es el que a mí me gusta. Mi amor, pero está roto y entonces yo te pudo regalar uno más bonito, uno que te guste. No. Y por acá queda una tienda cerca y sé que te va a encantar. No, yo no quiero que vayas a ninguna tienda, tampoco quiero que vayas a comprarme un vestido, yo solamente quiero este. Mira, yo hace rato estuve por aquí y aquí a la vuelta de la esquina hay una tienda donde pueden reparar vestidos, pueden reparar ropa y yo sé que tú puedes hacer algo por mí en esto, sí. Es que yo no quiero usar más este pedazo de tela. Mi amor, en serio, es un vestido que está roto. Ay, pero es que quiero este vestido, tú ya entiendes que es este vestido el que quiero. Ya, por favor, que te cuesta complacerme en algo. Ok, 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 ya. Anda, sí, anda, por favor, ve y repárame ese vestido. Cálmate, cálmate. Voy a mandar a reparar el vestido y ya regreso, sí, no te muevas de acá. Sí. mira, tú, necesito que me ayudes ahora mismo con algo. Quiero dos cocos, pero de este tamaño. Los pica por la mitad y los pongas en mi trasero. ¿Qué? Estás loca. Yo no te voy a ayudar en eso. ¿Me vas a ayudar sí o no? Por 200 dólares, dos cocos me dijo. Sí, pero rápido antes de que venga. Pero tienen que ser nuevos porque aquí tengo unos viejitos. No importa, solo quiero que estén en mi trasero. A ver, a ver, eh, quiero verlo. para el estilo. Pero rápido, rápido, apúrate. No sé, sosténgaselo. Ay, pero está muy pequeño. Sosténgaselo, aquí. Otra vez la loca está poniéndose esos postizos. Pero hasta aquí va a llegar. listo, ya mi trabajo está hecho. Ay, sí, y ahí viene mi novio. Mi amor. Mi vida. Oye, quiero comentarte que, sabes, la mercería estaba cerrada y, bueno, no pude solucionarlo de tu vestido, pero te compré este nuevo. No, 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 mi vida, tranquilo. Ya yo no necesito el vestido. Estuve viendo y, bueno, le agarré cariño a esta sábana. Bueno, bueno, mi amor, está bien. Si quieres vamos a la casa y allá te terminas de cambiar. Sí. Sí. alto aquí. ¿Otra vez tú, vieja horrible? Raquel. ¿Qué? ¿Qué haces a qué? ¿Tú la conoces a ella? Claro, él es mi hermano y hoy vine a decirle toda la verdad. ¿De qué hablas? No, no, no entiendo. ¿Para qué? Estés al tanto de la clase de mujer que tienes. Ya va, Raquel, no estoy entendiendo lo que estás diciendo. ¿Que te dejas llevar por esos cuerpos dudosos? ¿De qué está hablando mi hermana? Dile la verdad. Papá, pero eso no es mi hermano y mi cuñada. ¿Y qué es eso que carga allá abajo? Esto lo tiene que saber mi hermano. No, pero dile la verdad. ¿Esto te suena algo familiar? Mi amor, tú le vas a estar creyendo a ella, no le creas. Es una locura. ¿Termé? ¿Te decirle la verdad? Terminé de decirle la verdad. ¿Qué? No, no, no. Mi amor, mira, yo te lo puedo explicar, ¿sí? Déjame explicárselo. No, ¿qué me vas a explicar? Todo, todo tu cuerpo era una mentira. Qué vergüenza. Yo que había confiado en ti. Ay, por favor. ¿Sabes qué? Yo por lo menos voy a admitir que estoy contigo nada más por el dinero. No como otros que solamente están y que fingiendo de que me quieren solamente estás por mis atributos. Qué lástima me das. Mejor vete de aquí. Por supuesto que me largo. Yo ni siquiera quiero seguir contigo. Me merezco. Ey, ey, aquí tienes tu vestido roto. No sé qué decir. Tranquilo, hermano. Esas cosas pasan cuando nos enfocamos a ver solo apariencias físicas y no vemos lo que hay adentro, la sencillez, la humildad y todas las cosas buenas de corazón que esa persona te puede ofrecer. Sí, sí, tengo que admitir que era un poco superficial y me dejé llevar por la apariencia. Ese es tu problema. Por eso hay que ver más allá del corazón, no de la apariencia física. Bueno, hermana, gracias. No te preocupes. Recuerda que soy tu hermana y te amo. Quiero lo mejor para ti.